En la zona de la vida, nos vamos a ir a la paz y la paz y la paz. Nos vamos a ir a la luz y nos vamos a ir a la paz y nos vamos a ir a la paz. En la vida, nos vamos a ir a la paz y nos vamos a ir a la paz. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas aquí en Córdoba Internacional TV. Este espacio, como siempre, dedicado a la explicación, la aclaración de diferentes conceptos, diferentes términos relacionados con la jurisprudencia islámica conocida como el fiqh. Ya llevamos, alhamdulillah, pues 250 programas ya, que se dice muy pronto. Y, alhamdulillah, aquí estoy de nuevo, como siempre, con dos queridos hermanos que, inshallah, van a contestar sus preguntas que ustedes nos pueden enviar a través de estas dos vías que ven en pantalla, que son el email, que es consultas arroba cordobainternacional.com y también la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir y pueden interactuar con nosotros. Doy la bienvenida a mi derecha, Mohamed Saeed Al-Lil, y a mi izquierda, Tawfiq Shudet Haqq. Insha'Allah, hemos estado hablando de diferentes conceptos relacionados con el fiqh y especialmente con los fundamentos de la jurisprudencia islámica que estimamos que son fundamentales, nunca mejor dicho, y esenciales para entender nuestra religión y entender la finalidad o las finalidades y los propósitos de la legislación dentro del islam. Y nos hemos quedado hablando, la última vez, hablando de Masada Atisriya, que son las fuentes de legislación. Y hemos estado hablando escuetamente, básicamente, de cuatro, mientras que hay otros en torno a los cuales existe una divergencia, un debate. Hablarnos sobre todo acerca de esos cuatro que son, digamos, los pilares inamovibles o las fuentes principales de la legislación. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensaje del profeta Mohamed, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunnah hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, esta canalización o esta, de una manera sistemática, que han hecho nuestros grandes sabios, sobre todo en el ámbito de la jurisprudencia islámica, es un trabajo bastante laborioso y es algo que nos da un motivo de orgullo, la verdad, sobre todo esto lo que es los fundamentos de la jurisprudencia islámica. El derecho islámico, a la hora de deducirlo, siempre se basa, por excelencia, así de una manera consensuada entre toda la ummah, no solamente los sunnitas, los shiítas, con todos los musulmanes, número uno, por excelencia, es el sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Siendo servos de Allah subhanahu wa ta'ala, de ahí, pues, nuestra condición de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala para ser felices en esta vida pasajera, la otra verdadera, es cumplir con estos mandamientos que están en el sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí, la primera fuente, por excelencia, de todo lo que es el derecho islámico, la jurisprudencia islámica, es el sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Después tenemos la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero, sallallahu alaihi wa sallam. En estos dos puntos, solamente quería matizar un matiz muy importante, estamos tratando estos apartados de la jurisprudencia islámica para el saber jurídico, pero siempre hay que mantener la idea principal que el libro de Allah subhanahu wa ta'ala sunna no es un libro solamente jurídico, es para guiarnos, el motivo principal en todos los aspectos de nuestra vida. Y por esto, lo jurídico también es para guiarnos, para facilitarnos la vida. Tratar el libro de Allah subhanahu wa ta'ala solamente como un libro de jurisprudencia, como hacen otros de los milagros científicos o otros no sé de qué, pues no es entender muy bien el mensaje coránico. El Corán es para guiar a toda la humanidad. Y de ahí ha utilizado la jurisprudencia, las creencias, todos los ámbitos. De la misma manera también está la sunna, que es la segunda fuente, todo lo que en el campo de la jurisprudencia o de los fundamentos del derecho, cuando los osul yin, estos sabios, se refieren a la sunna, todo lo que es hechos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y sus aprobaciones. Ha pasado algo en su ausencia, en su presencia, él lo ha aprobado por su silencio o por su sonrisa. Esto en cuanto a los dos primeros que son el Corán y la sunna. Sí, esto es lo que llaman masadir naqli. Hay otros dos, ¿no?, que son intelectuales, por así decirlo. Sí, interpretativos de estos dos. ¿Qué podéis decirnos acerca de los dos? ¿Y tenéis también alguna aportación en cuanto a los dos primeros también? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, y la sunna, wa sallam alayhi 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 wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sea el consomado, profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su vida con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Las fuentes de legislación, lo que denominan nuestros sabios Masadir al-Tashiri'a, los fundamentos de la legislación, los argumentos de la legislación, porque al fin y al cabo son las bases sobre las cuales se basan nuestros juristas para deducir sus juicios legales y sus estatutos y llegar a esas conclusiones. Se basan sobre unas fuentes. Esas fuentes, como bien habéis dicho anteriormente, son bastantes, son diferentes, hay varias. Algunas hay un consenso en torno a ellas y otras están sujetas a debate y cada escuela jurídica ha adoptado una de ellas, pero todas salen de las dos mismas fuentes. Podemos decir que las únicas fuentes de legislación que gozan de un consenso total y absoluto son dos, el kitab y el sunnah, el libro sagrado de Allah y la sunnah del profeta Muhammad, la tradición profética de nuestro amado profeta Muhammad, porque incluso el ishma' y el qiyas, hay debate en torno a ello. No es adoptado de manera unánime y sí se acepta unánimemente como fuente de legislación, pero hay divergencia en su hujía, en su nivel de argumentación, en qué es lo que se considera o no, cómo puede ocurrir. Su definición, el ishma' al-umma, ishma' al-sahaba, ishma' al-sukuti, ishma' al-tasrihi, si ocurre el consenso o no, el consenso de toda la umma, si es posible o no. Ocurrió una vez el consenso de todos los sahabas, el consenso de los julefah, el consenso de los sahabas del profeta Muhammad, el consenso de unos eruditos, el consenso silencioso o aprobativo, si se puede decir, el consenso, digamos, explícito. Todos estos detalles nos dan a entender que nuestros juristas no han tenido un consenso sobre esto. Es muy importante mencionarlo porque muchos hermanos abusan del tema del ishma' al-sahaba. Es que en torno a esto hay un ishma' al-sahaba y no saben ni siquiera la definición del ishma' al-sahaba y si efectivamente se considera un ishma' al-sahaba. Se puede hablar de la opinión de la mayoría, de lo que es el yumur, se puede hablar de la opinión de gran número de sabios a favor o en contra, pero para, digamos, afirmar que en torno a una cuestión hay un consenso total y absoluto sería muy, muy arriesgado y cualquier persona que tiene un contacto básico con las fuentes de legislación sabría que es una cuestión casi, casi, casi imposible salvo en las cuestiones que son el ma'lumu min al-din y al-darura, aquellas cosas que son necesariamente conocidas y muy famosas entre toda la comunidad musulmana en las diferentes generaciones. Pero en torno a cuestiones legislativas, jurídicas, que pertenecen a las ramas del fe que el derecho jurídico es muy, muy arriesgado decir que existe un ishma' al-Qur'án, el kitab y el sunnah y el ishma' al-qiyas. Son las cuatro adoptadas por la mayoría de las escuelas jurídicas, salvando las diferencias a la hora de aceptarlas y luego tenemos una serie de fuentes de legislación que emanan desde estas fuentes principales, no salen del kitab y el sunnah, sino son lecturas, por eso algunas son aqlía, no son masadr, aqlía, son fuentes intelectuales porque se basan sobre el esfuerzo intelectual de los juristas, de los sabios, que es la analogía, el estihsan, el estashaba, el maslaha, el mursala, el saddara, etc. Y qawlus sahabi, al-orf, shor'am al-qablanah, aunque algunas de ellas pertenecen al apartado del naklía porque no dependen del esfuerzo, qawlus sahabi no depende del esfuerzo intelectual de los juristas. Shor'am al-qablanah tampoco. Shor'am al-qablanah lo mismo, al-orf lo mismo, aunque no son de las primeras fuentes consensuadas, pero también se consideran de al-masader, al-naklía, que son textuales. La riqueza de nuestra jurisprudencia emana desde esa diversidad que tenemos en nuestras fuentes de legislación. No nos hemos limitado, nuestra jurisprudencia no se limita a una única fuente, sino tiene varias vertientes y esto es necesario para que sea un mensaje, insha'Allah, culminante, un mensaje final adaptable para todas las situaciones y para todas las circunstancias. Por lo tanto, tiene que tener cierta flexibilidad en sus fuentes de legislación y también en la manera de deducir de ellas los argumentos. Hermano Taufik, hemos visto una tipología, por así decirlo, de las fuentes de la legislación o la jurisprudencia islámica. Hemos visto algunas que gozan, por supuesto, de una aceptación y un consenso unánime acerca de ellas como son el Corán, el Corán y la Sunna del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y luego hay otras más debatibles y hay una divergencia acerca de ellas. Pero luego hemos visto la definición que las categoriza entre las que son textuales, naklía, las que son intelectuales o racionales, naklía. Esta dicotomía, por así decirlo, muchas veces en las mentes de algunas personas crean una contradicción. ¿Hay alguna contradicción en lo que es textual y lo que es racional? La verdad es que todo lo que estamos hablando ahora son esfuerzos intelectuales de nuestros sabios. A partir del tercer siglo de la Ejera, empezando con el fundador de esta disciplina que estamos tratando ahora, y de ahí, la verdad, se debe a este gran esfuerzo, es el imam Shafi'i, y de ahí a toda su escuela Shafi'i, él más o menos ha puesto estas bases a lo que estamos hablando ahora. Después de... estos conceptos ya existían de una manera u otra, porque el fiqh siempre ha existido, desde el primer día del Islam. Pero no estaba de una manera sistemática en libros, en principios, en normas, en máximas, incluso en la vida de los sahabas, de los nobles compañeros, que Allah te complace con ellos, e incluso con los grandes sabios de los tabi'in y las cuatro escuelas jurídicas. Pero no estaba de una manera sistemática como ahora estamos tratando. Tú estudiando el libro del Muata, por ejemplo, están estos conceptos. Pero no estaban de una manera... y después con este debate que hubo en la escuela del Irak, que más o menos se iba por la parte racional, o esta escuela del Irak, o la escuela del Imam Malik en el Medina, como denominada como una escuela textual, o del Nassu. Pero esas denominaciones no gozan de un consenso, digamos. Son lecturas. Son lecturas. Cuando hablamos del apartado ahora, de las dos fuentes, que son por excelencia naqlía, o que nos han sido transmitidas, pues también hace falta el intelecto para entenderlas, las dos incluso. Es que Allah nos ha dado algo muy importante, que es ese intelecto. De él depende entender el texto coránico, de él depende entender el texto de Sunnah, y de él depende toda esta operación que están traiendo, que es el TECLIF, o esta responsabilidad legal. Estos son términos, pues, más o menos para facilitar los estudios de estos campos, un poquito demasiado técnicos, pero a la hora de separar, de poner como algo opuesto al otro, no es lo correcto. Pero ¿no crees que algunas veces ha habido una tendencia a incluso criminalizar lo racional, incluso, pues, hacerlo pasar a un segundo plano? Esto sí ha pasado, y lamentable, y de ahí, pues, yo creo que los musulmanes han perdido tiempo, esfuerzo, durante, sobre todo, después de traducir los textos griegos y la filosofía grega, ahí hubo esta, digamos, la aqlua naql, esta crisis, la verdad, entre... Ese cisma, ¿no? Sí, este cisma entre lo que es racional y lo que es textual, aunque, la verdad, en el campo islámico, el primer día el islam ha sido racional, pero importando otra cultura de los gregos, con su contexto geográfico, político, religioso, de mitología, de dioses, de logos, de mitos, importarlo ahí, y en el mundo islámico ya teníamos otra manera de entender la vida, el universo, el dios, el ser humano, y de ahí sus funciones. Pues hubo estas luchas entre lo que es textual, lo que es racional, pero no racional en el sentido correcto de la palabra, sino lo que es grego, lo que es logos, lo que es filosofía de los gregos. Y esto, la verdad, pues sí, ha tenido ciertas consecuencias negativas, pero volviendo a lo que es racional, lo que es textual en el mundo islámico, tenemos toda una armonía y tenemos siempre cosas que son complementares, incluso el intelecto de él depende de todo, desde el teclif hasta la interpretación de los textos. Muchas veces esas luchas y esas dicotomías de las que estás hablando, pues se vieron reflejadas incluso en la política, especialmente en algunas dinastías como la Habasí. Hermano, Mohamed, ahí vamos a pasar ya con la primera fuente por excelencia, que es el libro de Allah, el Corán, sagrado y noble Corán. Pues danos una definición preliminar del libro sagrado de Allah, subhanahu wa ta'ala, y luego, pues cómo se puede uno aproximar a este libro, con qué herramientas se debe de equipar, ¿no? Nunca mejor dicho. Es la fuente de las fuentes, no es el origen, es la base de toda nuestra legislación. Antes de ello cabe mencionar de dónde han entendido nuestros sabios que estas fuentes son las que debemos de adoptar. No es, no es, digamos, un esfuerzo intelectual en el sentido de que no tiene una base en la jurisprudencia. ¿Por qué han dicho que las fuentes de legislación es el Corán, el Sunna, el Ijma, el Qiyas, etcétera? Está en el libro de Allah, subhanahu wa ta'ala, está en la Sunna del Profeta, cuando Allah dice, Esta ley nos da el Corán, que es el libro sagrado, la Sunna del Profeta, el Ijma, el Ijma, nos da la referencia al Qiyas, cuando tengamos una divergencia, cuando tengamos un asunto novedoso, hay que hacer analogía sobre estas principales fuentes, y el hadith del Profeta, cuando manda a un juez a Yemen, le pregunta, en el caso de que te surja una cuestión jurídica, que es, Si te surge alguna cuestión de jurisprudencia y alguna cuestión de justicia, ¿qué es lo que vas a aplicar? ¿De dónde te vas a inspirar en tu juicio? Que dijo del libro de Allah, y dice, Si no encuentras, pues de tu Sunna, de tu patrimonio, de tus dichos, de tu enseñanza que nos has enseñado. Y si no encuentras en estas dos fuentes, aquí el Profeta, el Ijma, abre la puerta a las otras fuentes de esfuerzo intelectual. Implicitamente, habla de la posibilidad de que se presente algo que no está en el libro de Allah, que no está en el libro de Allah, detallado, especificado, de una manera tafcilia, de una manera muy, muy detallada, porque el Ijma, digamos, los juicios genéricos y las bases, los fundamentos, todo está en el libro de Allah, en la Sunna del Profeta, pero los detalles de las cuestiones y las cuestiones novedosas, pues no está todo mencionado en el Sagrado Corán, pero tenemos la posibilidad de hacer una analogía. Dijo Mu'ad bin Ujama, radiyallahu alayhi wa arda, Hago un esfuerzo intelectual para deducir ese juicio y no escatimo, digamos, esfuerzo en ello. El Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Alhamdulillah, el de wafaka rasula rasulillah ila mayurdi rasulillah. Aquí es una aprobación del Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que abre la puerta a este esfuerzo que han hecho nuestros sabios. Por lo tanto, para que no nos venga alguien y dice, no, esto, todo, toda vuestra jurisprudencia está basada sobre, digamos, el esfuerzo de unos sabios en el siglo III. Y nosotros venimos hoy en día para, digamos, derrumbar todas estas bases y aportar nuestra nueva visión de un islam europeo, un islam laifista, un islam no sé qué. Ellos han pensado por sí mismos y nosotros también. Si te pones en el mismo rango que los grandes imámenes, yo creo que es muy arriesgado. La fuente principal es el Corán, ¿no? En el hukm y el lalillah. Los musulmanes tenemos que dejar claro una base que para nosotros toda legislación tiene que emanar desde las enseñanzas de nuestro Creador. No nos basamos sobre leyes hechas por el ser humano en el aspecto de adoración, en el aspecto de cercanía a Allah, s.w. En el aspecto del ibadah y el ta'bud, no, digamos, aportamos teorías humanas y filosofías humanas y esfuerzos humanos, sino nos basamos sobre lo que nos dicta nuestro Creador y nos marca nuestro Creador ese modelo de vida. Y en los aspectos de vida, gerencia, gestión de asuntos diarios políticos, también nos inspiramos en esas bases porque tenemos muchísima flexibilidad. La base por excelencia es el Sagrado Corán. Y su definición, como han establecido nuestros sabios, Es la palabra de Allah, con mayúsculas. La palabra de Allah, revelada, discurso de Allah, s.w. revelado al profeta Muhammad, s.a.w. Cuando decimos palabra de Allah, salen las palabras del profeta Muhammad, s.a.w. Que serían la sunna del profeta, o el hadith al-Qudushi, que también son palabras de Allah, s.w. pero formuladas por el profeta Muhammad, s.a.w. El munazzalo alaqalbi rasulam, s.a.w., que es la revelación al profeta Muhammad, s.a.w. El mutahadda, que en sí es una prueba y en sí es un desafío a toda la humanidad y a toda la creación que aporten algo, aunque sea mínimamente semejante al capítulo más corto del Sagrado Corán. Y el mutahad badu bitilawate, cuya recitación es un acto de adoración, para que salga también el hadith del profeta Muhammad, s.a.w. La palabra de Allah, s.a.w., lo que le distingue de otras palabras, esa sacralidad, en el momento que tú recitas cualquier ley a cualquier letra, es un acto de culto y tienes una recompensa. Por cada letra, como nos enseña el profeta Muhammad, s.a.w., una hasana y esa hasana de multiplicarse por diez. El majmua o el mektubu firasmi al-Masahif, el que está recogido, y sobre todo en la última versión del califa Uthman, r.a.w., en un mushaf, en un libro, con todo el aqida, en el apartado del ahkam al-Amaniyah, los estatutos legales prácticos que entran al ibadat y al mo'amalat, el ahkam al-Yinahiyah, el apartado punitivo y el código penal, entrarían también el código de la familia, el ahwal al-Shakhsiyah, todo está recogido en el Sagrado Corán, aparte de esa guía y esa hidayah que mencionó el hermano Tawfiq, porque es un libro global y universal que contiene todo lo que, todo cuanto necesita un ser humano para que lleve a cabo una vida feliz en esta vida terrenal y anhelar otra, inshallah o ta'ala, eterna. Y eso es reflejado o está reflejado a través de los nombres que recibe el Corán también, es decir, el Sagrado Corán tiene muchísimos nombres, juda, guía, furqán, un criterio, etc. Hermano Tawfiq, en cuanto al Corán, acaba de mencionar el hermano Mohamed Saeed que las traducciones a cualquier otra lengua están fuera de esta definición de lo que es el Corán. ¿Es posible basarse en las traducciones para sacar juicios legales e interpretaciones, etc.? Las traducciones son en sí mismas y acaricen de la definición canónica de esta traducción que acaba de dar el hermano Mohamed Saeed. Sí, cuando hablamos del Corán es palabra de Allah, y cuando hablamos de traducciones es palabra del traductor, por toda la preparación que tiene y todo el respeto, por supuesto. Hay traducciones desde lo más, digamos, orientalista e incluso anti-islámica, y hay otras que son bastante buenas, pero no deja de ser un esfuerzo humano. De ahí, cuando hablamos del campo ahora de Osul al-Feqh y de estos fundamentos donde está la filosofía, de la jurisprudencia, del derecho islámico, es imprescindible tener conocimiento de árabe, para entender, para comprender cualquier traducción bienvenida. Pero a la hora de establecer esta noble misión que es deducir los veredictos, los juicios, carecer de árabe, pues hace falta la herramienta, una de las herramientas más importantes. Es que todo el Osul al-Feqh depende del árabe, desde la semántica de los textos, hasta lo que las frases en árabe es el texto, si es un texto genérico, si es un texto mutlaq, genérico, particular, especial, todo esto, desconocer el árabe y solamente nos quedamos con una traducción. La traducción no existe todos estos conceptos de Osul al-Feqh, y mucho menos de Ulumo al-Qurán, de otra disciplina que son las ciencias del Corán, que han sido solamente tratar, analizar la palabra coránica. Hay todo otro apartado que hace falta, no solamente al jurista, pero también al mufti, al qadi, al juez. De ahí yo creo que tener conocimientos profundos de lo que es la lengua árabe es una condición, como dice en el latín, sino cuanón a la hora de hablar de estas cosas. Y teniendo siempre lo que es la definición, por consenso, toda traducción no es la palabra de Allah, y mucho menos la canónica, sino la versión árabe. ¿Y qué árabe hay que hablar? El árabe del siglo XXI, el árabe del siglo XIV, o del siglo V? ¿Qué árabe y qué ciencias dentro de la lengua árabe hay que dominar? Este tema no es del agrado de mucha gente, y creo que somos conscientes de ello, porque cuando mencionamos este apartado de la importancia de la lengua árabe, se suele tachar a aquella persona que mantiene este discurso de arabizar, de cerrar la puerta a los hermanos no áraboparlantes, es que el gran porcentaje de la comunidad musulmana en el mundo no son de la etnia árabe. No estamos hablando de arabizar, no estamos hablando de cerrar la puerta. Es totalmente lógico, es decir, al estudiar hinduismo tienes que saber sánscrito, que es un idioma incluso muerto, no se habla sánscrito hoy en día, y en los seminarios cristianos, etc., hay que saber latín, griego y hebreo preferiblemente también, porque Jesucristo no hablaba griego ni latín. Entonces, es lógico, tener acceso a esa fuente en su forma original, pues tienes que tener acceso. Sí, por supuesto, lo único es matizar y dejar claro que estamos hablando del apartado técnico. Yo como musulmán puedes hablar a Allah subhanahu wa ta'ala con todos los idiomas y todos los hablas, y se te pide una parte mínima, pero ojo, en el momento que tú quieres intrometerte y acceder al campo de la especialidad del conocimiento islámico, y quieres jugar el papel de un daia, de un divulgador, de alguien que sale en las redes sociales o tiene canales de YouTube o páginas web, y va, y tiene seguidores, y si quieres marcar unas tendencias y emitir juicios legales en cuestiones de actos prácticos, no te limitas al apartado del wa'a, de la exhortación y de la buena palabra y de la parte espiritual, no, ya te intrometes en el halal y el haram y el fatwa y en debatir las escuelas jurídicas, perdona, ahí es imprescindible, es fundamental, incluso si quieres ejercer de imam o quieres ejercer de profesor en la religión islámica, si no tienes la herramienta de la lengua árabe, por favor, quédate sentado en tu casa y mantén la boca cerrada y deja a los especialistas que se pronuncien y en el momento que se te plantee una cuestión, pregunta a los sabios, y no te arriesgues a, digamos, a perjudicarte a ti mismo primero y perjudicar a aquellos que van a tomar tus palabras como referencia. Y efectivamente, cuando hablamos de la parte especialista, no hablamos de cualquier árabe, ni siquiera hablamos del árabe clásico de los medios de comunicación hoy en día que se utilizan en los periódicos o en los telediarios o en los programas de árabe clásico común, no, estamos hablando de un árabe elocuente con sus disciplinas, con la retórica, con el balaga, con el ma'ani, con el bayán, con el sarf, con el nah, con incluso palabras que son difíciles de traducir y de hacer llegar su significado en otros idiomas, teniendo en cuenta dalal al-lugawiyah, al-mu'ajjama y al-kawa'id al-lugawiyah, porque toda la jurisprudencia se basa sobre ello, para decir que al-amr y ufidul huyub tienes que utilizar, digamos, tienes que entrar a la lengua árabe para saber qué es lo que significa el emperativo y a qué nos lleva, el qara'in, que tasrifu al-amr min al-wujub il al-nadb, tienes que tener los acondicionantes, luego la temática del sagrado Corán y el lenguaje del sagrado Corán es un lenguaje un poco, un poco no, muy elevado, propio de los grandes y grandes, grandes, elocuentes, nosotros mismos como estudiosos de materia, pues para entender muchísimos pasajes, es necesario recurrir a los exegetas y a los diccionarios y a lo que dijeron. Incluso a la poesía preislámica. Y a la poesía preislámica. Y para nosotros también, y lo trataremos en el apartado de la Sunna, incluso el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no puedes interpretarlos así, aunque sea auténtico en su narración, necesitas volver al bujari, necesitas volver a las interpretaciones de muslim y al-na'u y al ibn Hajar al-Asqalani para entender la palabra del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, por lo tanto, estas referencias son nuestra puerta al conocimiento y las herramientas fundamentales y básicas, una de ellas, y insistimos muchísimo, todo aquello que te lleva a cumplir con una obligación se convierte en sí en una obligación y al-arabía, aprender la lengua árabe, y es un mensaje para nuestros jóvenes y nuestros hermanos, no-araboparlantes, que se interesen, aquellos que tienen interés en el conocimiento, si tú te quieres quedar en un nivel inicial y depender siempre de otras personas de conocimiento y de reputación, bien, Allah sallallahu alayhi wa sallam te pide lo que está a tu alcance, pero te privas de la recitación del Sagrado Corán, te privas de disfrutar en su lengua el mensaje de Allah sallallahu alayhi wa sallam y el patrimonio profético, y si quieres ser un estudioso y un divulgador y un imam y un especialista en estos campos, es muy, muy, muy importante y imprescindible que tengas esa herramienta. Barclavik, nos quedan muy pocos minutos, hemos hablado de la lengua árabe como una herramienta esencial para meterse en este ámbito, estamos hablando, por supuesto, de las fuentes de la jurisprudencia islámica, estamos hablando de cosas muy específicas, pero luego está saber en qué contexto fue revelado el Corán, las razones o causas de la revelación, por así llamarlas, ¿no? Sí, uno de los apartados muy importantes es lo que se denomina como las ciencias del Corán, de el Corán, estas circunstancias, estas causas, detrás de la revelación de esta alía, hay toda una historia, hay toda una pregunta que ha sido elaborada para el profeta Maham, la parte de Israel, pasó algo, de ahí, pues vino la respuesta desde lo más alto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hay que dejar claro que no todo el Corán tiene asbeb-nuzul o tiene circunstancias o causas de la revelación. A cada momento te vienen los alianos, ¿y cuál es la asbeb-nuzul de esta alía? No, es muy mínimo las circunstancias. La mayoría del sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala ha sido, pues de una manera inicial, Allah habló como el último mensaje a la humanidad, no solamente a los musulmanes del siglo VII, no, a toda la humanidad, hasta el día de Jesús final. De ahí, pues, está esta grandeza del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero este apartado es muy importante porque hay ciertas alías, ciertas alías coránicas, pues tienen estas circunstancias y nuestros sabios, gracias a Dios, pues le han dedicado, pues, todo un apartado y hay libros. Pero también otro consejo, que no todos los libros han sido de manera escritos con esta rigidez, como se ha hecho con el hadith, el imam Ahmad con otros criticaba, que las cosas que han tenido ciertas cosas un poco añadidas, son estos libros de asbeb-nuzul. Sin embargo, pues ahora existen libros, no solamente asbeb-nuzul del imam Nisaburi o el wahidi, sino hay otros que han hecho un estudio, pues, bastante comparativo, incluso, tahqiqi, corregido, de lo que es auténtico, de lo que no es auténtico en esta materia de asbeb-nuzul. Y su gran importancia, es muy importante, arraiga dónde? Arraiga dónde? Entender la circunstancia de la revelación, qué pasó, por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho esto. Y esto es muy, muy, yo creo que es crucial a la hora de entender y deducir este veredicto. Disconocer ese bebo-nuzul no te va a ayudar nada para entender la ley, su mensaje, y mucho menos para deducir de ella este juicio, este veredicto. Es muy importante saber esta ciencia o disciplina, que es las circunstancias de la revelación del libro de Allah, de ciertas alías del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, es decir, al acercarte al texto, pues tener presente también el contexto en el que fue revelado, y así, pues ayuda a entender, por así decirlo, el propósito del texto. Nos vamos a una breve pausa, inshallah, vamos a seguir hablando en otros capítulos de estos temas, de las fuentes de la jurisprudencia islámica, pero en la segunda mitad de hoy, pues hablaremos de sus preguntas, plantearemos sus preguntas, inshallah, intentaremos responderlas. Salam alaikum wa sallam, volvemos enseguida aquí en Consultas Islámicas. Salam alaikum wa sallam, volvemos enseguida aquí en Consultas Islámicas. Salam alaikum wa sallam, volvemos enseguida, ¡Suscríbete! 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 de no poder tener algo aquí no se tiene en cuenta y respecto al tema de horario no se permite juntar todos los rezos de todo el día. Si la naturaleza de su trabajo fuera tan extrema que no le permite todos los días rezar sus rezos, yo le diría que cambiara de trabajo y que buscara otra alternativa mientras tanto. Pero en este caso teniendo la pausa de trabajo, la pausa de comida. Al menos si es un caso extremo y no tiene posibilidad de parar en cada momento de rezo que supone unos pocos minutos que junte al dor y al asr o adelantando el asr o retrasando el dor como excepción. Y el Magreb cuando llegue a su casa o según los horarios dependerá de cuando sale su trabajo o no en el momento que salga pues que lo rece antes de que le llegue el tiempo de la Isha. Y en el peor de los casos juntar los dos últimos y los dos primeros por separado. En los días de su trabajo y en los días de su descanso pues procura rezar siempre a tiempo. También insistiendo en que tiene que hacer todo el esfuerzo, todo lo posible que está en su mano para que rece en el tiempo establecido. Entiéndase que es la franja horaria, no el momento de hacer el tiempo de la edad. Muchos hermanos entienden que la oración se tiene que celebrar en el momento de que suene la aplicación o entra el tiempo de la edad. No, sino tiene toda una franja. Desde la entrada del tiempo de la oración hasta la entrada del tiempo de la oración siguiente. Entonces en esa franja horaria, en el momento que le sea posible, acorde a sus obligaciones en su trabajo, pues que pare unos minutos en un lado. Si están trabajando en una fábrica, pues en algún sitio, en el vestuario, en una zona apartada, en un pasillo que no moleste a nadie, en un parking, en un parque, lo que sea, y que rece tranquilamente. Que en el momento que no lo pueda hacer durante su trabajo, su oficio, pues en el momento de la comida, que dedique una... Y ve la oración como una comida también, ¿no? También, dedicarle tu tiempo porque necesitas la oración, necesitas cumplir con tus obligaciones para que Allah te ayude en ese sustento y ese sustento sea lícito. Para casos puntuales, por la naturaleza de su trabajo o su función, que no se le permite, se puede plantear ciertas excepciones, ¿no? Pero como norma no sería factible y debería buscar alternativas de solución para la situación. Muy bien, nos plantea una pregunta una hermana, Nahuel, dice, se me han juntado dos embarazos con sus periodos de lactancia y sigo teniendo esa deuda acumulada de dos meses de Ramadán de los años seguidos. Dice, me va a alcanzar este Ramadán y todavía no es al lado la deuda. ¿Qué debo hacer? ¿Pago la fidia o qué hacer en este caso? La opinión del rumor es, pues, ayunar los días que faltaban, pero sí, se le va a complicar siempre y cuando, pues, como ya habían explicado, ha tenido una razón lógica. Pero si esto se le va a complicar y se va a encontrar, pues, en una situación bastante complicada, pues, existe una opinión que puede optar por la fidia, sacar, pues, el equivalente de cinco euros, más o menos, por los días que faltaban. ¿Sin tener que realizar el ayuno, en este caso? La opinión del Zomhor, ¿no? De la mayoría de los servidores. Sí, hay que ayunar y si no hay ninguna razón, pues, la acompañan con la fidia, el ayuno con el fidia, al padá o el fidia. Que no es el caso, ¿no? ¿Ah? Que no es el caso porque tiene... Ella tiene una razón, por supuesto. Y la otra opinión también, pues, es de varios nobles compañeros, tipo Abu Huraira, Blav Nur Omar, más o menos se encuentra, pues, en este aprieto de la llegada de Nueva Ramatán. Mark Loffey, que nos pregunta, Asma, lo siguiente dice, ¿qué dice el Islam de los fondos de repatriación que pertenecen a las mezquitas? Yo tengo seguro de repatriación en un banco porque mi ciudad, la mezquita no, nuestra mezquita no ofrece este servicio. Esos fondos es una alternativa loable, por supuesto, y son iniciativas que hay que aplaudir, pero insistir en que no son la solución, ¿no? Es un parche a la situación actual en la cual se encuentran los musulmanes sin cementerios en todas sus localidades, todos sus municipios. Aquí en España. Aquí en España. Existen algunos en los cuales no se respeta al 100% el rito musulmán, se aplica una normativa mortuoria o sanitaria que es incompatible con los artículos del acuerdo de cooperación y con los derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos musulmanes. Y ahí existen otras comunidades que sí que se respetan esa cuestión. Por lo tanto, la comunidad musulmana tiene que luchar y tiene que trabajar para, digamos, encontrar una solución definitiva, una solución eficaz para esta problemática de los cementerios. El tema de los fondos es un parche y, aparte, simplemente puede, digamos, prestar servicio a aquellos hermanos que son de origen de otros países. Los hermanos autóctonos, los hermanos convertidos al Islam, nacidos aquí, etcétera, y que no tienen lazos con esos países de origen o ciudadanos, inmigrantes musulmanes, que son de ciertos países islámicos que hoy en día están viendo algunos conflictos y sería imposible repatriarlos, ¿no? O no pueden. No tienen esa posibilidad de repatriación, no tienen otra alternativa sino enterrarse aquí. Entonces, ¿en qué condiciones y en qué situación? Estos fondos cumplen este servicio. Son buenos en el sentido de que respetan la perspectiva islámica respecto a los fondos cooperativos. El Islam permite solamente en el aspecto de los seguros, pero no es el caso. Aquí no estamos hablando de un seguro, estamos hablando de un servicio de asistencia, que también tenemos que dejarlo claro. Fondos cooperativos entre la comunidad van ingresando una cuota de participación anual y ese fondo lo utilizan para solidarizarse con aquellos casos que lo necesiten. En este caso, se utiliza para la repatriación o el entierro en cementerios musulmanes. Los bancos ofrecen lo mismo. No son seguros de vida, lo hemos dicho mil veces. Son servicios de asistencia. El único inconveniente es que son contratados con una entidad financiera basada sobre la usura. En el caso de que no tenga alternativa en su localidad ni tenga acceso a otro fondo de otra comunidad en otro lugar pero que ofrece cobertura a todo el territorio nacional, insha'Allah o ta'ala, ante la ausencia de cementerios islámicos, yo creo que es una necesidad y todos los musulmanes tienen que contratar ese tipo de asistencia, sea a través de un fondo cooperativo o a través de banco en el momento que no tengan el acceso a ello, para que estén cubiertos en ese sentido cuando se plantee la cuestión de la muerte, que es una verdad que tenemos todos olvidados. Y mientras tanto, tanto los responsables de la comunidad musulmana como el resto de la comunidad tenemos que trabajar para buscar una solución, insha'Allah o ta'ala, y crear nuestros propios cementerios o reclamar nuestros derechos de parcelas en los cementerios municipales. Makhlof, y que nos plantea a Tullah esta pregunta, dice Soy converso y al visitar una ciudad que es la ciudad de Mecnés, en Marruecos, con mi mujer, dice Me prohibieron la entrada a la mesquita de Muley Idris, diciéndome que es muy sagrada porque está el nieto del profeta Mohammed, capaz sea con él enterrado ahí Les dije que soy musulmán y me pidieron el certificado de su entrada al islam Nos preguntan si esto es así o no. Pues claro que no. Primero no, porque la mesquita no está en Mecnés exactamente, está en las afueras, en Zarhún que es un pueblo donde está enterrado Idris el Akbar, el padre de Idris el II, el fundador de la dinastía Idrisí Sí, su árbol genealógico, sí, es un descendiente del profeta Salah, no es un nieto Los nietos directos conocemos, son Hassan el Hussein, que Allah esté complacido con todos ellos pero es descendiente de la noble familia del profeta Salah, alayhi salam Dos, no es ninguna mesquita sagrada, las mesquitas sagradas que conocemos que tienen esta sacralidad con lo que nuestros sabios lo han explicado creo que es equivalente a la oración, se lo comparamos con el resto de las demás mesquitas Número uno, la sagrada mesquita del Ka'ba en Mecca y la mesquita del profeta Salah en el Medina y la mesquita del Aqsa, el mesjid del Aqsa en Jerusalén Estas son las tres mesquitas que tienen esta categoría de Tushaddu el-Rihal donde uno puede tener la intención en línea de ir ahí para visitarlas Estas mesquitas se han hecho siglos después del profeta Salah, alayhi salam Luego el debate entre nuestros sabios está permitido enterrar a las personas dentro de la mesquita están enfrente del Qaybla, hay todo un debate jurídico pero para corregir ciertos conceptos es una mesquita donde está una persona que tiene pues la historia es bastante respetado pero para dar este carácter de sacralidad pues la verdad es que no tiene ningún fundamento islámico ¿Y esto en cuanto a la sacralidad? ¿Al tema de prohibirle el paso a la mesquita? Prohibir es totalmente pues un error que se ha cometido las mesquitas de todo el mundo islámico salvo lo que es el Medina y Mecca puede entrar todo el mundo, esto ya lo hemos explicado con el respeto por supuesto, con la ropa adecuada si es un lugar de culto, de adoración y ahí puede entrar todo el mundo yo creo que incluso él en este caso es más todavía es musulmán yo creo que hay que darle las disculpas a este hermano si hay el caso porque se ha cometido un error sabiendo que todo el mundo está bienvenido en las casas de Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Barclavik Semir nos plantea esta pregunta dice tengo una tienda de alimentación árabe llevo tres años con el negocio pero no sabía que tenía que pagar el azake, zakat ¿Cómo debo calcularlo? ¿Y si tengo que pagar por todos los años anteriores o solo este año vigente? Por así decirlo Esto se denomina zakat urud tijara y es digamos el azake o el tributo que tienen que pagar a aquellas personas que tienen un negocio por el beneficio comercial y es obligatorio como el resto de los tipos de el azake y efectivamente muchos hermanos lo tienen en el olvido y piensan que no les corresponde pagar el azake por sus negocios y por la actividad comercial que llevan a cabo Primero hacer el taub a Allah Azza wa Jal arrepentirse porque se ha faltado aquí un pilar del Islam y esto es una de las cosas que debemos de saber digamos por excelencia a todos estamos hablando de los cinco pilares del Islam y el azake es uno de estos pilares más importantes y cuando uno está en el rango y entra en las personas que cumplen con esos requisitos tiene esa obligación de cumplir con ese gran rango Es elemental Es elemental por supuesto y le corresponde efectivamente pagar por todos los años aquí se exime de la responsabilidad moral por desconocerlo pero no cae de su responsabilidad digamos no se exime de la responsabilidad efectiva y financiera tiene que saldar esa deuda ¿Cómo calcularlo? Una vez que inicia el negocio tiene que transcurrir un año ¿Lunar? Un año lunar y luego hacer un cálculo hacer un balance del valor que tiene de la mercancía no de los bienes digamos fijos el local, la maquinaria, etc. sino lo que entra en esa transacción financiera tienda de alimentación árabe pues todos los productos que entran en esa tipología de producto que se vende como alimentación todo el género que tenga hace un inventario de todo lo que tiene junto con el dinero que tiene de capital y resta de ello los gastos fijos y las deudas que tiene pendiente con otras personas él con otras personas de endeudado y también mete las deudas que tiene con proveedores que son recuperables y lo multiplica por el 2,5% por cada año si son tres años pues hace el cálculo lógicamente al ser una tienda pues hace balances anuales y paga sus hace sus declaraciones de IVA trimestral etc. tendrá las cuentas con su gestor va a ser una tarea fácil tiene los movimientos bancarios pues por cada año el 2,5% haciendo la misma operación quitando los gastos restando los gastos fijos las deudas y solamente calculando los bienes que entran en la transacción comercial esa cantidad la saca de momento si no la tiene le puede afectar a nivel comercial lo puede progratear hablando de los años anteriores y de este año lo tiene que pagar y así todos los años y no es lo mismo no es lo mismo que algunos hermanos hacen hacen trucos no es lo mismo que el IVA dice yo ya estoy pagando el IVA al Estado entonces ese es el Azaque yo hago el nía de que es el Azaque no, el IVA lo recuperas es la declaración el Azaque es derecho de Allah para dárselo a las categorías las personas más necesitadas por lo tanto dos cosas son totalmente diferentes tú como musulmán tienes que pagar el impuesto del Azaque como acto de solidaridad de agradecimiento a Allah porque te ha dado un sustento y hay personas desfavorecidas y el IVA es un trámite administrativo eso lo tienes que arreglar con Hacienda Max Lofi que por último nos quedan tres minutos escasos nos pregunta Fátima lo siguiente brevedad por favor hermano Lofi que dice Salamu alaikum quería preguntar sobre la participación de los niños en el teatro de la escuela infantil si esto es aceptable o no entonces cómo responde si es aceptable además es pedagógico y didáctico siempre y cuando lo que debe preocuparse como madre como padre es el contenido de las obras y el mensaje que va dirigido a estos niños si no es loable es pedagógico y didáctico solamente de qué trata el contenido simplemente hacer ese seguimiento al contenido algo que Ania y hermano en la misma línea nos quedamos sin tiempo simplemente dar las gracias a ambos hermanos un mensaje muchísimas gracias muchas gracias por todo y a ustedes gracias por habernos seguido nos vemos muy pronto aquí en consultas islámicas en Córdoba internacional TV Salamu alaikum que la paz sea con todos ustedes ¡Suscríbete al canal!